Hicieron el acuerdo con Podemos y los dos logotipos estaban en la página. Al final, Moncloa es OE, no es Moncloa. A veces se les olvida que son gobierno y gobierno de todos, incluso de aquellos que no les votan. Hay un señor que se llama Torra, que también cree que solamente él gobierna para una parte de los catalanes, por cierto, más pequeña que la otra, y a los otros los olvida, y a los otros los deja abandonados. Ahora hablaremos de Torra, que hay estado de viaje. Pero como que se va eso, no sé, se va expandiendo a la Moncloa, esa forma de pensar totalmente partidista, sectaria, de que yo gobierno para los míos, para los que piensan como yo, y los que no, resulta que hacen pactos de vergüenza en Andalucía, pero pactar con Bildu y pactar con los independentistas, eso no, eso es a beneficio del pueblo español, o sea, una cara de cemento que se les cae pero al suelo, yo la verdad no lo entiendo. No soy economista, ni pretendo serlo. Lo que sí entiendo, que creo que entienden todas las personas que nos ven en la televisión, es que como en toda casa, en todo hogar, hay gastos y hay ingresos. La única manera de que aquello cuadre es o que sean iguales, y si estoy excedido o reduzco gastos o aumento ingresos, sencillamente, es muy fácil. No sé por qué casi todos, por no decir todos los gobiernos, eligen, creo que la forma más fácil que es, sencillamente, aumentar ingresos, que es... Subir impuestos. Subirnos los impuestos a todos nosotros, a las empresas, a las pymes, etc. Tengo entendido que, bueno, se le va a subir los impuestos a las grandes empresas, y no a las pymes, que se le va a bajar un poquito. Pero claro, cuando tú atacas a la gran empresa, resulta que la mayoría de las pymes trabajan para la gran empresa. Quiero decir que si a la gran empresa le va mal, luego a las pymes también le va a ir mal. No puede ser una política sectaria, nuevamente, ideológica, del rico, del empresario malo. Vamos a ver, la gran empresa también ayuda al país, también crea empleo y también paga impuestos. Entonces...